Colorido, música y juegos fueron parte del evento recreativo en conmemoración del Día de la Niña, el cual se celebra cada 11 de octubre. El evento, realizado por la organización Plan Internacional Guatemala, se llevó a cabo en el Portal del Comercio, en la Zona 1 capitalina, a donde asistieron familias quienes participaron en las múltiples dinámicas donde se resaltó los derechos con los que cuentan los menores. Según lo expresado por Débora Cobar, directora de Plan Internacional en Guatemala, ambos padres deben de involucrarse en el cuidado de sus hijas e hijos y su entorno. Lo que queremos es que el principal vínculo, la principal protección para las niñas es su propia familia. Si las madres y los padres velamos por nuestros hijos, vamos a evitar muchas consecuencias. Si velamos desde la protección con quién salen, qué están haciendo. Que vayan a la escuela, aunque no tengamos mucho plata, no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, de que dignifiquemos a nuestras hijas. Y lo importante es que todos en estas actividades lúdicas, como padres, también nos involucremos, los acompañemos y estemos junto a ellos y ellas. La celebración del Día de la Niña fue establecida el 11 de octubre de 2012 en búsqueda de que las menores puedan ser tomadas en cuenta como el centro de las políticas en nuestro país. La celebración del Día de la Niña fue establecida el 11 de octubre de 2012 en el